Hola, hoy vamos a hacer un latte de caramelo helado. Vamos a empezar extrayendo dos shots de espresso, a los que les vamos a agregar tres pompazos de salsa de caramelo marca Monim. Les tiro. Una vez que los tenemos, los ponemos por un ladito. Y mientras esto pasa, vamos a vestir el vaso por dentro con salsa de caramelo marca Gitter Deli. Lo vestimos bien para que se antoje ver todo este caramelo delicioso por dentro del vaso. Y después le ponemos hielo para que aguante su forma y no se resbale y quede todo el caramelo en la parte de abajo del vaso. Y ahora, en un vaso mezclador, vamos a agregar los dos shots de espresso con el caramelo y vamos a agregar leche. Como nuestro vaso es de 24 onzas, donde vamos a servir, vamos a tener 400 mililitros de líquido que vamos a poner sobre el hielo y el vaso ya vestido. Así, lo que estamos haciendo es evitar que el caramelo pierda su forma y se va a ver bien rico y se nos va a antojar un montón tomarnos este café. Vean nada más qué deli. Ahora vamos a topearlo con más salsa de caramelo de la misma de Gitter Deli. A mí me gusta un montón, por eso le pongo mucho, mucho más. Y después le ponemos la tapa. Es súper fácil, delicioso y lo pueden crear también con leche vegana de almendra o de avena. ¡A disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!